En el gran cierre de campaña, una caravana multitudinaria que ya se estaba formando, la convocatoria en media hora ya superó la expectativa en el sentido de que esperábamos iniciar un poquito más tarde, dándole espacio a la gente que trabaja también, pero ya organizando los detalles de la coordinación, lo que es la parte de banderas, globos, luces, pero hoy con la hora, media hora, prácticamente ya creo que vamos a adelantar. Esperamos que puedan participar, pero más allá de las autoridades y los candidatos, la efervescencia de la gente, el compromiso de la gente y obviamente hay que decir como es la cosa sin arreo, como normalmente tradicionalmente se suele decir, no, si no hay vales, si hay vales, esto se hizo a pulmón por una coordinación tradicional de un equipo de jóvenes. Nosotros prácticamente desde la coordinación de campaña más que nada empezamos y le dimos el ok. Y bueno, es un todo un éxito ya ahora, esperando como cierre, que sea con alegría, con efervescencia y más que nada obviamente esperando también la expectativa del domingo que sea un éxito victorioso para la Lista 1 a nivel distrital y porque no a nivel departamental también en diferentes distritos del departamento de Itapúa. Y para nosotros una gran alegría. Pensamos que este trabajo que hizo César durante más de cinco años, junto a la gente, demostrando su capacidad, su gestión, sus ganas de trabajar, sus ganas de hacer por encarnación una ciudad diferente, seguramente que con el cariño que hoy nos va a demostrar la ciudadanía, el acompañamiento de la masa del Partido Colorado y posteriormente la UNA va a demostrar que la encarnación realmente está preparada para elegir a sus gobernantes y que después, posteriormente, nos van a dar los resultados que queremos todos los ciudadanos. ¿Qué participación esperan el domingo? Y nosotros como partido pensamos que vamos a tener una gran participación, hablamos de un 60% para arriba más o menos. Ya me preguntaron varias veces hoy mejor, mejor que nunca, estoy muy contento, entusiasmado, confiadísimo, ¿verdad?, por el trabajo, el gran trabajo que hicimos aquí en la ciudad de Encarnación con la gente, con los encarnacenos, por los barrios. Y estoy contento porque la gente me dieron su cariño, el acompañamiento que tengo de la familia, de los amigos, de mi familia sobre todo, y por el gran equipo que me acompaña, el equipo de la lista 1, los candidatos a concejales, que son 12, mi jefe de campaña, intendente de la ciudad de Encarnación, excelente, estamos, mejor, mejor yo creo que no se puede dar. Pasamos la pandemia y hoy, mira ahora cómo estamos, y vamos a festejar esto con un cierre, ¿verdad?, del excelente trabajo que se dio a lo largo de la campaña. Eso es lo que vamos a festejar con esta caravana, no estamos festejando nada, sino la clansura del trabajo, la clansura, una clansura de dedicación, por la dedicación de todos los jóvenes, ¿verdad?, porque esto lo colocó en el equipo juvenil de la lista 1, armado esta gran caravana, y yo creo que va a estar muy lindo. Vamos a pasar bien, vamos a compartir con toda la gente, con todos los que nos acompañan, y festejar un poco este momento, ¿verdad?, disfrutar más que nada. Y le pido a la ciudadanía de Encarnación que acompañe el domingo, que acompañe, que se vayan a elegir, hay mucho para elegir, hay dos candidatos intendentes, varios candidatos aconsejales, muchas listas, creo que 12 son las listas, y hay para elegir. Entonces tenemos que participar, que esta campaña, digo, esperamos 60%, ojalá que se dé, que el tiempo acompañe, y que Dios nos acompañe en todo momento para que salga todo bien, y que Dios nos acompañe en todo momento para que salga todo bien, que nos pueda quebrantar, ¿verdad?, sino que se desarrolle de la mejor manera posible, con mucho respeto, sobre todo, que eso es lo que le pedimos a la gente, que haya armonía, que haya alegría, que haya respeto, el domingo, ¿verdad?, y que cada uno vaya a elegir a su candidato de confianza, eso es lo que pedimos. ¿Tu segunda experiencia en una campaña política? Sí, la segunda experiencia, me acuerdo, 2015, estuvimos acá también a esa hora, y bueno, hoy me toca a mí, ¿verdad?, agradezco eso, agradezco a la gente, a la gente de mi partido, a la ciudadanía Encarnacena, y sobre todo a mi familia, ¿verdad?, y eso es lo que importa hoy, ¿verdad?, tener el acompañamiento de los amigos, de la familia, y de la gente buena de la ciudad Encarnación, que tengo el apoyo de mucha gente, entonces, ¿qué puedo pedir?, pedir nada más a Dios, que nos ilumine a todo, ¿verdad?, y que todo salga bien, que me dé fortaleza, me dé sabiduría, me dé entendimiento, me dé la capacidad de escuchar y de gobernar esta ciudad, si todo sale bien, el proyecto, eso es lo que le pido yo a la gente, a Dios y a la gente, ¿verdad?, que haya comprensión sobre todo. ¿Vino con su familia?, ¿vino con su familia? y por eso pedimos el acompañamiento, por Encarnación, por la familia, por la gente, por la juventud, ¿verdad?, porque los jóvenes son los que necesitan, hay una oportunidad de Encarnación, tienen un potencial muy grande que podemos nosotros aprovechar, si tenemos un buen gestor, un buen ciudadano que quiera hacer las cosas de la mejor manera posible y involucrarle a todos los que quieran acompañar este proyecto, yo, bien decidido, o sea, estamos para eso. Bueno, con la remera paraguaya, ¿cuánto gana Paraguay? Y yo, lo único que quiero es que haya un resultado positivo, uno a cero me conformo, no va a ser difícil también para los jugadores, ¿verdad?, pero yo creo que podemos hacer un buen partido, Argentina sabemos lo que es, nosotros también tenemos un buen equipo, y vamos a ver que gane el mejor, pero tiro por Paraguay, yo me puse la remera de la albirroja, creo en el equipo, porque hay que creer para que así ocurra, ¿verdad?, entonces la buena onda para el equipo paraguayo también hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mucha energía positiva hoy, entonces salvemos la cantidad de vehículos, a ver que todo es la costalera. Y esto es lo que nosotros logramos con el trabajo de la campaña, el entusiasmo, el despertar de la gente del partido colorado y de la encarnación, acá hay colorado y no colorado, ¿verdad? Y nosotros usamos el color rojo porque es lo que somos, somos un equipo de color rojo, ¿verdad?, es nuestro color, pero somos gente buena, gente de trabajo, gente que queremos lo mejor para esta ciudad, yo me considero un buen ciudadano, un buen colorado, hay muchísimas, muchísima gente buena dentro del partido, la lista uno tiene, esa característica de gente buena, gente buena, gente de familia sobre todo, entonces eso es lo que estamos nosotros hoy presentando el domingo para la gente, para que elijan. Hay dos candidatos a intendente, bueno, uno de ellos soy yo, ¿verdad?, espero el acompañamiento de la gente, hicimos un gran trabajo, una gran campaña y la gente creo que ya saben que es lo que queremos, nosotros somos gente de trabajo, gente de gestión, con experiencia y de trayectoria, ¿verdad?, y es el equipo de la lista uno, entonces más que nada pedimos el acompañamiento. ¿Conocí una gran trabajo, un poco todo este recorrido en la campaña, no hubo violencia, no hubo nada de abrupciones, nosotros no, yo al menos, no es mi característica, ¿verdad?, no me gusta que la gente, si, la nieta, no da gusto que la gente ataque sin fundamento, ¿verdad?, yo acepto la crítica, la crítica constructiva, porque eso ayuda a que uno mejore, claro que nos da gusto escuchar, ¿verdad?, pero es la forma de seguir creciendo como persona, escuchando la crítica, escuchando las observaciones, la idea de la gente, yo no estoy de acuerdo con la crítica que destruye, ¿verdad?, porque eso no está bien, todos tenemos familia, todos somos gente de trabajo, vimos la encarnación, termina la campaña, y de qué va a servir la crítica destructiva, hay mucha gente que se dedica a eso, yo les pido por favor que paren con eso, después queda, termina la campaña, y queda los audios, y queda para siempre, ¿verdad?, la gente dice, nadie necesita un archivo, después se va, por siempre se va a escuchar eso, por eso yo digo que paremos con eso, si queremos criticar, bueno, hagamos una crítica constructiva para mejorar, eso es lo que yo pido a la gente, y vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando por encarnación, aunque salga, sea el resultado que sea, bueno, yo por el trabajo que hice estoy muy confiado, que puedo tener un resultado muy positivo a nuestro favor, y quiero eso, porque quiero ser intendente de la ciudad de encarnación, por la propuesta, por mi proyecto, que es ciudadano, para que encarnación salga, salga de una vez por todas adelante, necesita de su mejor hombre, hoy lo mejor es encarnación, y la lista uno tiene mucho bueno hombre. Silencio Silencio Gracias por ver el video.